Como ya hemos podido observar en los documentos anteriores, es muy importante realizar una correcta acogida en el centro del alumno. A continuación, os presentamos dos documentos, los cuales son un material muy valioso para completar el supuesto práctico que vais a tener que realizar a continuación, basándose en los ejemplos expuestos en los documentos, estrategias de conocimiento previos y saberes previos en SlideShare que os hemos dejado a continuación.